¿Cuál es la tasa de desempleo en la participación femenina? Más mujeres se están buscando, más mujeres se están buscando, entonces la tasa de desempleo femenina está en 15%, subiendo casi dos puntos. La tasa de desempleo mayor se encuentra en la región Brunca, un 16% para este trimestre. La participación laboral fue de 61.8, casi 62%. Eso implica que 62 personas de cada 100, de 15 años o más, que es la edad legal para trabajar, están buscando, están participando en el mercado laboral, ya sea como ocupados o desocupados. En cuanto al puro empleo o multi empleo, que lo llaman, o otro empleo secundario o adicional, aparte de la ocupación principal, en el caso del hombre es un 4%, es decir, de la población ocupada masculina es un 4% de los que tienen otro trabajo aparte de la ocupación principal, y en el caso de la mujer es un 3%. Más información, mejores decisiones país.